Hola, Spangliards. Hola, Spangliards. How are you doing today? ¿Cómo estáis hoy? Bien, yo estoy bien. Ya sabéis la situación que estamos viviendo aquí en España y especialmente en Madrid, que es donde yo resido. Están siendo semanas difíciles, pero bueno, yo dentro de lo malo, de lo que podría ser, estoy bien, mi familia está bien. Muchos me estáis preguntando, os estáis preocupando. Os lo agradezco. Gracias, de verdad. Pero estoy bien, con las preocupaciones que tiene todo el mundo, con las cosas que tiene todo el mundo, pero bien, dentro de la locura. Estoy bien. Os pido mucha calma a todos, que tengáis cabeza, como ya dije en el anterior vídeo. Y que seáis fuertes, que tengáis paciencia y que, por favor, sigáis todas las indicaciones de los profesionales sanitarios y autoridades sanitarias. De verdad que espero de corazón que todos estéis bien dentro de lo posible. Y, bueno, como lleváis tiempo que me estáis pidiendo mucho que haga un Mouth Sounds, pues nada, es lo que voy a hacer hoy. Ya que, bueno, dentro de la gravedad de todo, quiero seguir con normalidad y continuar subiendo vídeos. Me está costando, pues bueno, por la situación en sí, pero, bueno, dentro de lo posible lo intentaré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.